Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos a un nuevo video. Ojos, pecho, suave luz. Amo tu risa, tu actitud. Amo tu nombre, siempre fiel. El gender reveal de mi tío y de novia de mi tío, Carolina, y ya estamos listas. Ya ando arregladita yo. Para irnos son como las 3, déjeme fijo, son las 3.20 y la comida empieza a las 3 y media. Entonces, ahorita nos vamos a ir. El lugar donde va a ser está como a 12 minutos de la casa, entonces está muy cerquita. Pero sí, ya estoy lista. Yo me puse mi rosita, aunque estoy teniendo mis dudas porque al principio pensaba que iba a ser niña. Y luego después pensé, bueno, pienso que va a ser niña. Ahorita estoy como que teniendo mixed emotions, entonces no sé. Yo nunca le atino, entonces, no sé, ahorita estoy como clules, no sé ni qué. Casi la mayoría de nosotros pensamos que va a ser niña, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero sí, los voy a llevar conmigo, así que vámonos. Yareli, ¿y tú qué piensas que va a ser? ¿Quién? Lo ve de tío. Creo que niña. ¿Tú crees que va a ser niña? Chuyito, ven. Creo que va a ser niño. ¿Crees que va a ser niño? Creo que yo. ¿No sabes? Entonces, ¿por qué tienes ropa? ¿Por qué eres una niña? ¿Por eso te pusiste pink? Ya. Oh. Tu outfit, enseñales tu outfit. Cute. Woo-hoo. Chuyito, ¿tú qué piensas que va a ser? Va a ser un niño. ¿Tú crees que va a ser un niño? Sí. Yo creo que es niña. Ok, vamos a ver quién gana. Que gana 100 dólares y gana un pie sport. Voy. Bye. Jessica, ¿tú qué piensas que va a ser? A girl. A girl? She got her pink on. I'm still, no sé, como que estoy indecisa. Hasta me puse solito por si sale un niño. ¿Tú crees que va a ser niño o niña? Mis brazos son blue. No, dice Jessica que sus brazos son blue, entonces, por si es niño, pues tiene los brazos blue. La mía son blue, todas las blue. ¿Tú qué piensas, Yarely? Girl, a ver, enséñales mi outfit, Chuy, a ver. No, yo, yo. No, I got this, I got this. Hello, everybody, we're doing this. This is her outfit, everybody. Mi outfit es de Shein, la top es de Shein, mi falda también es de Shein, use code Q4. Y en México les voy a dejar mi color aquí. El pin en sí. Hola. Otra vez. Ok, les voy a mostrar mi outfit. Ah, me fue de tengo la pelota. Mi outfit, esta top es de Shein, es el código Q4, Alejandra, y si dicen México, usa mi color AM15MX. Este es mi color aquí, se lo voy a dejar. Mi falda también es de Shein, es una franja, mi Charly horse hat es de Indomables Western Wear y mis contas son de Indomables Western Wear también. Y desde el Cañón, San José de Feliz, nos vamos hasta el Ranchito Iga. Y ahí le vamos un saludo a toda mi gente de la Michilía, a la gente alemana, San Juan de Michis. ¿Cómo te sientes amiga, que eres una de las que sabes? I keep on the Jenner. ¿Qué piensas que es amiga? No sé. ¿Usted qué piensa que es? ¿Usted qué piensa que va a ser tío? Para pensar en esta niña. Digo niña, perdón. ¿Un niño? Ven acá. ¿Usted qué piensa que es? Muelita piensa que va a ser niño. Sí, ahorita viene peor. ¿Toyito? ¿Qué piensas que es? ¿Qué piensas que va a ser? ¿Qué piensas que va a ser? ¿Qué piensas que va a ser? ¿Usted qué piensas que va a ser? ¿Usted qué piensa que va a ser? Sí, por eso te voy a usar peor. Por eso te voy a usar peor. ¡Tienes peor ahora! ¡Yo te voy a peor aquí! No, él piensa que va a ser niña, por eso se puso rosita. Pero tengo un blu, justo en caso. ¡Quiero peor! Ay, ¿por qué no vas a mirar a ella? Estoy triste, amiga. Esto está rosa, ¿verdad? Sí, es el blu. Sí, es el blu. Sí, es el blu. Atenciendo la oficina, cuidando las cervezas de Miguel Cuadras. Así, es el blu. Sonido de venancio que anda por el hormiguelo. Paquito, siempre nos cuida. Si ha vuelto nuestro lucero. ¡Punte de nuevo a Llanos. ¡Ahora tú te vas a mirar, antes de bailar tú! ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a tirar? No, cómo y mira. Viene de carita Mira como le hice así Bueno, ahorita me lo voy a prestar Ya le dije como hace como dos horas y nada No, no, no Es muy pequeño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Lincia! 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 ¿Están listas? ¡Lincia! ¡Listos! ¡Fuerte! ¡Listos! ¡Fuerte! ¡Más eso no salió! ¡La bola! ¡Muaaah! ¡Muaaah! Venga! Niña divina sueña más Niña divina sueña más No te quito en el france de la mano No te quito en el france de la mano Se desparso a donde vas Y se teñís en el france de la mano No te quito en el france de la mano No, no, no Súbete aquí para que tú lo hagas No, no, no Tírense los cabros, púrenlos Oh, ¿y? Yes No, no Yo no sé qué, qué, qué No, no, no No se te quito en el france de la mano No se te quito en el france de la mano No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!